¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy David Proctor Musical. Este video prometo que va a ser un poquito más rápido. Se trata de un plugin gratis y un plugin de paga. ¿De qué se tratan estos plugins? Son los osciloscopios. Y este que está aquí abajito está completamente gratuito. Este que está aquí arriba no está gratuito. Pero ahorita vas a checar la calidad entre uno y otro y tú vas a notar la diferencia y vas a ver cuál es el que te sirve. Son osciloscopios y un osciloscopio prácticamente nos va a servir para medir señales eléctricas y que se representen aquí visualmente a lo largo del tiempo. Si te das cuenta aquí en el de paga va corriendo una línea porque nos va mostrando el tiempo, todo el tiempo. Entonces al momento de ponerle play vamos a checar primero el de arriba. Nos va capturando todas esas señales, mira. Lo chido de osciloscopio que es el de arriba de Chuse Audio te va a dar más opciones. No tenemos mucha latencia, prácticamente no se nota. Vas viendo bien los kicks, te va diferenciando entre la potencia y la fuerza con la que viene cada uno de esos sonidos. Aquí le puedes mover a la ganancia, le puedes mover al sweep y eso es algo súper importante de este plugin. Que mira, puedes decir quiero que esté filtrándome, por ejemplo, quiero que los kicks no me los detecte. Por ejemplo, vamos a quitar los kicks. Es más, vamos a quitar todavía más. De 500 Hz para arriba. Entonces solamente te está mostrando las señales que hay de 500 Hz para arriba. O si tú dices, ¿sabes qué? De 2000 para arriba. O de 10.000 para arriba. Y tú puedes ir para que esté filtrando solamente lo que tú quieras respecto a frecuencia. O apagas el sweep y que te esté mostrando todas las señales que hay en todo el espectro. En todo el rango de las frecuencias. Ahí está bien. Aquí todavía tienes para moverle para que lo hagas y filtres también por medio de volumen. Quiero que de tal volumen a tal volumen no me esté apareciendo nada aquí. Vienen un poquito más de controles. Es como la diferencia entre un osciloscopio de paga y uno gratuito. Aparte aquí tenemos una escala lineal, pero también la puedes poner logarítmica. Aquí puedes mostrar el tiempo base que quieres que esté mostrando. Por ejemplo, aquí tenemos que solo son dos barras. O sea, un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Ahí están las dos barras y vuelve a pasar. Pero si tú dices, espérate, no quiero dos barras, quiero cuatro barras. Entonces, se hace más chico y te deja visualizar cuatro barras completas. Así te va a dejar hacer hasta dieciséis barras. Mira. O lo puedes hacer. ¿Sabes qué? Quiero treinta y dosavos. Y ahí se vuelve loco esto, ¿no? Quiero estar visualizando dieciséis avos, octavos, cuartos. Cada dos cuartos, cada cuatro cuartos. O sea, hay una barra o dos barras. Yo creo que estamos bien entre dos barras y cuatro barras, ¿ok? Ahora aquí tenemos algo que se llama scroll. Si te das cuenta, ahí nos quedamos estable. Y lo que va apareciendo, lo que va pasando, es que cada una de estas detecciones que están pasando, se borran y regresan. Nosotros estamos en la pantalla estable. Pero si activamos esta función de scroll, empieza a correr todo. Empieza a correr todo, 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 todo. Y ahora si te das cuenta, aquí activamos scroll y mira, empieza a correr todo. Entonces le ponemos play y se está empezando a recorrer, ¿no? Como si lo estuviera leyendo. Los golpes que tenemos, lo que se está visualizando es esto que está aquí hasta enfrente. Esto lo puedes quitar, lo puedes activar. Y ahora el canal. ¿Qué canal ahorita estamos visualizando? Obviamente estamos en el mid, pero tú puedes solamente visualizar un lado izquierdo, un lado derecho. Ahorita este vid que tenemos acá, creo que viene en estéreo. A ver, vamos a checar. Sí viene en estéreo. Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Quiero solo monitorear el side o quiero monitorear el mid. Y tú ahí estás monitoreando lo que tú quieras. Ahorita vamos a dejarlo aquí en el mid. Y el draw mode es un poquito más como de los colores que vamos a estar teniendo. Por ejemplo, si queremos algo más preciso, pues ahí está, ¿no? Para que no te hagas bola con tanto color ni nada. Es nada más para que te esté mostrando todo esto. Shaded, mira. Viene como con la pura formita, con la pura sombrita ahí. Deep. Ahí está en deep. Ahí tenemos el A-bit. Son diferentes tipos de monitoreo, ¿no? Tenemos el M-Beat. Y tenemos el DJ, que es el que teníamos al inicio. Hay que dejar el DJ. De hecho, este plugin lo puedes abrir como una aplicación externa. Y podrías poner varios tracks al mismo tiempo. Y aquí ponerle como mute al ojo. O sea, que se vea y que no se vea. Cambiarle de color aquí a todo este show. Como al canal, para que no te hagas bolas. Y aquí hay algo importante que viene la opción de freeze. O sea, si te gusta algo. Si dices, a ver, espérate, espérate, espérate. Ahí. Le pones aquí freeze y se queda ahí, ¿no? Entonces ya le puedes acercar. Ya puedes hacer más funciones y ver qué es lo que está pasando y todo. Le quitas el freeze y continúa. Ahora hay algo que dice freeze con A. Con una A acá arriba. Que significa como automático, ¿no? Cuando lo paras, se queda freeze. Y ya no se mueve. Entonces ya empiezas a inspeccionar qué es lo que está pasando. Y todo lo que quieras, ¿no? Aquí con la función del zoom de aquí arribita. Ahora lo quitas y sigues. Con este tomas screenshots. Con este vas a estar mostrando la línea. La línea de tiempo que ahorita no está apareciendo. Porque estamos en scroll. Pero si quitamos el scroll, mira la línea de tiempo. Ahí va. Con este quitas esa línea de tiempo. Para que no te esté estorbando. Ahí está. La línea de tiempo. Y ahí la quitas. Ahora checa cómo tenemos un grid aquí atrás. Este lo cambias a tresillos con esta función. O sea, es un plugin que no tiene como que mucha ciencia. Pero te va a estar sirviendo como para estar monitoreando todo esto. Entonces ya aquí si tú metieras como un compresor. Y empiezas ahí a moverle. Aquí ya vas a empezar a notar los cambios. Y vas a empezar a notar un poquito más de cosas, ¿no? Ahorita vamos a quitar este compresor. Aquí trae su propio visualizador. Eso está bien chido. Vamos a quitarlo. Este es el Zip de Unfiltered Audio. Pero ahí tenemos nuestro sonido. Este es un plugin de paga. Este es Oscillus Megascope. Y ahorita te voy a mostrar cuánto cuesta y todo este show. Pero ahora vamos a ver la versión gratuita. La versión gratuita de un osciloscopio. Vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Vamos a activarlo. Ahí está, ¿no? Para empezar, latencia. Ya vimos. O sea, sí suena y se tarda un poquito en entrar. Aquí nos está mostrando el RMS de cada golpe. El pico de cada golpe que está apareciendo ahí. Aquí vienen estas opciones al ladito. O sea, sí. Está más sencillito, ¿no? Este es el Offset, ¿no? Como qué tan abajo, qué tan arriba lo quieres prácticamente. Aquí los Volts. Pues con qué tanta fuerza quieres que se estén representando todos esos golpes. Por si tienes una... Esto es útil por si tienes una señal muy bajita. Con esto le puedes dar nada más como para estar mostrando más. Ahora aquí viene en el eje horizontal. Offset. Para que lo hagas más chiquita de esa forma. O más larga de esa forma. Más para un lado. O más para el otro. ¿Cuántos segundos? Ahí está. Y ahora aquí lo puedes mostrar para el canal número 2 en caso que estés aplicando algo estéreo. Ahorita estamos en mono. Entonces aquí lo tenemos en este lado mono. Pero si tú le pones aquí estéreo. Aquí te va a salir el estéreo en azul. Y este también lo puedes mover. Mira. Lo puedes juntar. Le puedes mover a los Volts. Puedes poner uno más querido que el otro. Moverle a los Set. Moverle a los segundos ahí. Tiene mucha latencia. La neta no le entiendo mucho. O sea, lo que está pasando aquí no me está como quedando mucho que hacer. Aquí viene la línea. El grosor de la línea. Mira. Vamos a hacerla más delgadita. Este de acá que dice Line Thickness. Entonces. Ahí está muy gruesa la línea. Vamos a hacerla delgadita. A ver si se entiende un poquito más. Es que tiene mucha latencia. Y mira. Ya le paré y sigue. Esa es la latencia. Mira. Le paro. Una. Dos. Tres. Y todavía se representa el último golpe. Aquí tenemos la rotación. Bam. Ok. No sé para qué. Pero ok. A lo mejor la quieres poner boca abajo. La quieres poner ahí a un ladito. O quieres mamonear. Nomás tener el plugin ahí mamoneando para que se vea. Pues ahí lo pones. ¿No? Así. Entonces no se supone que tendría que tener mucha latencia esto. Es el plugin. ¿No? Pero son las funciones. Aquí lo puedes usar entonces en mono o en estéreo. Aquí le das a la ganancia. Lo malo es que aquí cuando le das ganancia. Sí afecta tu sonido. Y en el Osilos Megascope. Vamos a abrirlo. En el Osilos Megascope. Aquí está. Aquí le das a la ganancia. Y no te afecta tu sonido. Aquí solamente es como la ganancia. Pero para que tú veas tus golpes. Que es como debería de estar funcionando. ¿No? Como que ok. Quiero todo más bajito. Pero no bajito de volumen. Sino estarlo monitoreando. Que esas entradas eléctricas. Esos impulsos eléctricos. Estén mostrando. O esos waveforms. Estén mostrando un poquito más abajo. O en qué tanto decibel quieres que esté el límite. ¿No? Y a este otro cabrón. Le pones y. A ver. Vamos a apagarlo. Y le das aquí en ganancia. Y esta ganancia sí te da volumen. Entonces es así como de wow. Ok. Aquí tienes la rotación. Y el line thickness. Pues es gratis ¿no? Es gratis. Y te invito pues a que lo descargues. A que lo pruebes por ti mismo. Este plugin creo que está completamente gratis. A mí me salió gratis. Y aquí está el código ¿no? Este código se llama you know me. Así como tú me conoces en mayúsculas. Lo que tienes que hacer es irte al link. O sea normalmente cuesta un dólar. Ahorita te cuesta cero. O sea con ese código de you know me. Te van a descontar el dólar. Lo que tienes que hacer es irte aquí. A esta página que te estoy dejando. Viene para Mac. Para PC. Viene en AU. Y viene en VCT3. Y en Standalone Application también. Que es también como que muy útil ¿no? Ocuparlo en Standalone. Entonces aquí tú le pones este. A ver vamos a ocuparlo tantito en Standalone. Vamos a ver que nos. Que nos monitore este micrófono. Con el que ahorita estamos hablando. A ver si nos hacemos aquí un desmadre. Seis. Ahí está reconociendo la señal. Seis. Pues si ya vas a ocupar este plugin así. A ver si no se está escuchando doble. Pero si ya lo vas a escuchar. O probar así como Standalone. O sea fuera de cualquier dó. Ya está mejor. Mira. Sí. 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 Ya no tenemos problemas ¿no? Sí. Sí. Entonces aquí le movemos más al Offset. Seis. Ahorita solamente estamos con el canal 2. Porque pues es donde tengo este micrófono. Por eso es esto que me va a estar apareciendo aquí abajo. Entonces estos son mis controles. Seis. 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 Vamos a acomodarlo bien. Seis. Seis. En mi eje vertical. Seis. 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 Ahí está. Seis. Y en mi eje horizontal vamos a dejarlo por ahí. Seis. 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 Vamos a acomodarlo más. Seis. Lo malo que esto no nos está dando así como que chance de ponerlo. De ponerle que sean unos dos o tres compases más. Como que está muy cortito. Solo el golpe que está sonando. Seis. 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 La ganancia aquí está. Seis. 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 La que te digo que sí afecta el sonido. Entonces hay que dejarlo como estábamos en ceros. La rotación. Seis. 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 Por si quieres darle la vuelta. Seis. Seis. Y la línea. ¿No? ¿Qué tan grueso quieres? Ahora sí que qué tan grueso te gusta ahí. Seis. Seis. Entonces está padre para que te des cuenta. Ahí metes cada uno de tus canales. Metes tus toms. Te das cuenta si te está llegando bien el sonido de cada uno. Seis. 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 Y así. Por sí solo. Si lo pones afuera. Si lo usas como aplicación. No le veo ningún problema. Ya vamos a quitar aquí el sonido. Para no hacernos tantas bolas con todo esto. Entonces. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Entonces pues ahí tenemos el plugin. La aplicación. Lo que tienes que hacer es ir a la página que te estoy dejando aquí. Viene en BCT3. En AU. Y en Standalone. Como te digo. Viene para Mac. Y viene para PC. Viene. Ya están preparando la versión para el iPhone. Y toda esa onda. Así que le tienes que poner aquí donde dice. Comprar ahora. Llenas tus datos. Blah, blah, blah. Tu correo electrónico. Y ya la vas a poder descargar. Una vez que lo descargues. Te va a salir este que dice. Install Oscilloscope. .pkg Yo lo descargué ya para Mac. Lo instalas. Le pones continuar. Son 49 megabytes. O sea. No pesa. Está padre como para que lo utilices. Pues es la versión gratuita. ¿No? Un poquito más limitada que Oscilloscope. Ahora. 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 Que si tú ya buscas algo un poquito más de calidad. Un poquito más customizable. Por decirle de alguna manera. Ya te puedes ir a la página de ShullsAudio.com. En donde ya viene Oscilloscope. Oscilloscope. Viene por solamente 69 dólares. Precio muy justo. Viene en BCT2. En BCT3. En AU. O sea. Ya viene para. Incluso para Pro Tools. AX. Viene en aplicación también. Obviamente. Para que luces afuera. Viene también para Windows. Para Mac. 32 y 64 bits. O sea. Esto quiere decir que prácticamente para todos. Aquí viene para que sincronices tu música. Todo lo que te digo. Todo lo que ahorita te platiqué. Y como. Creo que le puedes sacar más provecho. Mira aquí. Para que midas exactamente. Qué es lo que está pasando. De hecho. Aquí te dice. Mide. No. No le. No le calcules. O no. No inventes casi casi. Mide exactamente. Entonces. Aquí te dice. Tú seleccionas un golpe. O un cachito de tu waveform. Y te dice. Qué milisegundo. Cuántos samples. Qué frecuencia es. Qué nota es. La amplitud. La diferencia. O sea. Está súper completo. Entonces. Prácticamente. Para esto. Te va a servir la versión gratuita. Y la versión de paga. 69 dólares. Tú ve. Si lo ocupas. Primero. Antes de gastar. Yo te recomiendo que bajes la versión gratuita. De hecho. También te dan una opción en demo. Para que la descargues. Para que lo cheques. Donde también puedes tener esta función de acá. O sea. Te dan todos estos. Aquí nos dice. Que esta función. También te la dan en el beta. Entonces. Le pones aquí. Donde dice. Get free demo. Aquí lo puedes. Mira. Ya se te descarga automáticamente. Solo pones tu correo. Tu password y todo. Para que te den ahí un serial. De demo. Y lo puedas empezar a checar. Esto es todo. Espero que este video te haya gustado. Espero que te haya funcionado de algo. Si vas a descargar el gratis. O si vas a descargar el de paga. Allá tú. Pruébalos. Nos vemos próximamente en otro video. Espero que esto te haya servido. Déjame tu comentario. Tu like. Nos vemos en otro video. Bye bye.